¡Ahí está el príncipe! ¡Vamos por él! A ver, chavo, si eres tan sabroso como dices, deja la llanta y mádale a Muertito. No, porque no quiero perder esto. Chavo, temo decirte que todo lo estás inventando porque en realidad no sabes nada. ¡Ya, chavo! ¡No me estés jalando que no voy a nadar sin el salvavidas! No soy yo, chavito. Son unas sirenas que te están jalando. ¿Ya ven que si era cierto? ¡Las sirenas sí existen! ¿Su Alteza? Alteza la del profesor Jirafales, que cambia los focos sin subirse a un banquito. Despídase para siempre de estos humanos. Regresamos al fondo del mar. Con este collar podrá respirar bajo el agua, en lo que vuelve a convertirse en uno de nuestra especie. Un sirena. ¡Eso, eso, eso! ¡Oigan, pero yo soy un niño! ¡No quiero ser un sireno! Le trajimos su comida favorita. Una torta de sardina. ¿De sardina? Bueno, no está tan mal. Venga pa' acá. ¡No puede ser! ¡Las sirenas se llevaron al chavo! ¡Vamos! ¡Capaz que por bonito y hermoso también me quieren llevar a mí! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Pero a planear cómo salvar al chavo! ¡Ninguna sirena nos va! ¡No! ¡Ninguna sirena nos va! ¡Wow! ¡Meeeeee!